¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Wunder Woman y yo aquí en Scorpion y bienvenido a Wunder King. ¡Chicos! Tenemos un nuevo sorteo. En el sorteo de hoy estaremos sorteando 7 Trickster. Esta es la arma ligera que está nueva en el evento y que es muy buena. Recuerden chicos que tiene aspecto 2 que quita daño en el tiempo. Es muy, muy, pero muy buen arma. Los requisitos se los estaremos dando durante la partida. Bueno, como primer requisito chicos, que son 3 requisitos así que atento al video. Primer requisito es estar suscrito a nuestros 4 canales. A este, Wunder King War Robo. A nuestro segundo canal, Wunder LBR. Tercer canal, Locos por War Robo. Y nuestro cuarto canal, Wunder Goma y King Scorpion War Robo. Todos los links los estaremos dejando en descripción. Segundo requisito chicos, segundo requisito, darle like a este video y comentar ID y plataforma. Nada más, darle like, comentar ID y plataforma. Recuerden que copien y peguen para que no haya error con su ID. Tercer requisito, lo estaremos dando más adelante. Bueno chicos, como tercer requisito. Y no menos importante, es más importante que cualquier otro. Es decirnos en tu comentario, donde tú vas a comentar tu ID y plataforma. Decirnos cuántas kills se hizo Wunder en esta partida. Ok. Así que va a ser así. ID, plataforma. Y decir cuántas kills se hizo Wunder en esta partida. Esos son los requisitos para el sorteo de esta ocasión. Los ganadores chicos, los vamos a estar dando el día martes a las 10 pm hora argentina. Vamos a estar dando los 7 ganadores. Así que recuerden que tienen más oportunidades de ganar estando en el directo. Y nada pues, nos vemos en un próximo video o directo. Participen, cuídense mucho. Chao, chao. Buscarte chicos, chao, chao. Buscarte chicos, chao. Buscarte chicos, chao.